GORGY SWEET Me gustas más, me encantas más Ganas me das, hay de sentirte bien fuerte Me gustas más, me encantas más Ganas me das, hay de sentirte bien fuerte Tú sabes que me traes como loco Espero cada noche por tu llamada Porque te quiero, te quiero en mi cama Sobre mí, dentro de mí Es GORGY SWEET Románticamente imperial Ya poco a poco estoy perdiendo el control Te quedo aquí entre mis brazos Amor 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 Me gustas más, me encantas más Ganas me das, hay de sentirte bien fuerte Me gustas más, me gustas más Me gustas más, me encantas más Ganas me das, hay de sentirte bien fuerte Me gustas más, me encantas más Ganas me das, hay de sentirte bien fuerte Amor 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 Gracias por ver el video